Hoy te voy a enseñar 11 frases, poco viejas de los antepasados, pero igual sigamos usándolas cada día hoy. Así que son frases que vas a querer saber si es que quieres entender películas, canciones, conversaciones por las calles, etc. Si tú quieres más lecciones enseñándote todo lo que tienes que saber para poder comunicar en inglés, solo te pido que me avises ahora en los comentarios para que yo sepa cómo ayudarte mejor y también, de verdad, para ayudarme a promover este video y este canal, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. La primera, a sight for sore eyes. You'll be a sight for sore eyes. What a sight for sore eyes. A sight for sore eyes. Literalmente como una vista para ojos cansados, pero quiere decir como un regalo para la vista. Ejemplo, si estaba esperando que llegaras y te necesitaba mucho, 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 como te estaba esperando con ansiedad, ¿no? Yo te voy a decir cuando llegas, uh, you're a sight for sore eyes. Es decir, me siento muy aliviado que llegaste ya. And you're, you are, you're a sight for sore eyes. You'll be a sight for sore eyes. You'll be a sight for sore eyes. What a sight for sore eyes. What a sight for sore eyes. Head over heels. Man, you sound head over heels. And I fell head over heels in love. Head over heels. Patas arriba. Usamos head over heels para hablar de alguien que está locamente enamorada. Normalmente vas a escuchar la frase completa. Head over heels in love. Locamente enamorado, enamorada, ¿no? Pero a veces también cortamos el in love y decimos nada más head over heels. Y todos saben lo que significa. Head over heels, locamente enamorado. Man, you sound head over heels. Man, you sound head over heels. And I fell head over heels in love. And I fell head over heels in love. A little bird told me. Let's just say a little bird told me. 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 Usamos esta frase para decir que alguien más nos había contado algo. Y a lo mejor no te quiero decir quién. Yo te digo, oh, yo, yo, oí por ahí, por las calles. Un pajarito me dijo que tú andabas haciendo X cosa. Muy metiche yo ahí. Y tú me decías, pero ¿quién te dijo eso? A un pajarito me dijo, ¿no? A little bird told me. Es decir, no te voy a decir que me lo dijo, pero it was a little bird. A little bird told me. ¿Ok? Nota el little. Little. En inglés de los Estados Unidos vamos a usar la R suave acá. Little. Little. A little bird. Er, er, er. Bird told me. Let's just say a little bird told me. Let's just say a little bird told me. A little bird told me. A little bird told me. Pardon my French. Pardon my French, Your Honor. Pardon my French. Pardon my French. Pardon my French. Literalmente, perdona mi francés. Quiere decir con perdón la expresión. Lo usamos, pardon my French, para pedir disculpas por haber dicho malas palabras. Quizás con la gente que no deberíamos haber dicha las. No deberíamos haberlas dicha, creo mejor, ¿no? Por ejemplo, estoy con mi jefe y yo digo algo mal. Después voy a decir pardon my French. Como reconozco que no debería haber dicho esas palabras, ¿no? Pardon my French. También nota que es media broma, ¿no? Estoy diciendo como, uh, eso fue francés, que quizás no entendiste, y no malas palabras, ¿ok? Por eso decimos pardon my French. Pardon my French, Your Honor. Pardon my French, Your Honor. Pardon my French. Pardon my French. Carpe diem. Carpe diem. That's to seize the day. Carpe diem. Carpe diem. Ah, vosotros me imagino lo usan también, viene de latín, pero nosotros, para que sepas, también lo usamos carpe diem, aprovecha del día, del momento, de la vida, hay que hacerlo ahora, ¿no? Carpe diem. No, carpe, con R suave de español, si lo estás diciendo en inglés, más carpe. R, como car, ¿no? Carpe. Carpe diem. Carpe diem. That's to seize the day. Carpe diem. That's to seize the day. Carpe diem. Carpe diem. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. No cuentas tus pollos. La frase completa, don't count your chicken until they hatch. No cuentas tus pollos antes que nazcan. Quiere decir, como no cuentas con los resultados de algo hasta que tengamos certeza que va a suceder, ¿ok? Y muchas veces vamos a cortar la frase así, nada más. Don't count your chickens. Don't count, no cuentas. Count your, count your, don't count your chickens. Nota que nos chickens más ch, ch, primero tienes que subir la lengua, después bajarla. Ch, ch, chickens. Don't count your chickens. Don't count your chickens. Don't count your chickens, Buster. Don't count your chickens, Buster. Cool beans. Cool beans. Cool beans. Cool beans, literalmente frijoles frescos, quiere decir que algo es genial, nada más, ¿no? Cool beans, para hablar de algo, un asunto genial. Yo no lo uso mucho, pero la otra gente sí, hay muchos que lo usan, ¿ya? Cool beans, cool beans. Cool beef, cool beef. Cool beans, cool beans. To paint the town red. Paint the town red. We're gonna paint the town red tonight. Paint the town red, literalmente pintar la ciudad roja. Pero quiere decir irse de parranda, irse de joda, ir afuera, tomar, volverse un poco loco, ¿no? To paint the town red. Paint the town red. Paint the town red. Paint the town red. We're gonna paint the town red tonight. We're gonna paint the town red tonight. The third degree. The third degree, el tercer grado, pero quiere decir un interrogatorio. Quizás llegas a la casa y tú, no sé, esposa, esposo, te está preguntando mucho, como, oh, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿A qué hora llegaste? ¿Por qué llegaste tarde? Don't give me the third degree. Es decir, no tienes que darme una interrogación acá, ¿ya? Don't give me the third degree. What? Okay, enough of the third degree. What? Okay, enough of the third degree. I don't need the third degree. I don't need the third degree. To turn a blind eye. And obviously, I'm not going to turn a blind eye. She wouldn't turn a blind eye to what's happening. Turn a blind eye. Literalmente como girar o darle a un ojo ciego. Es decir, hacer la vista gorda o fingir que no diste cuenta de algo, que no viste algo. To turn a blind eye. Y normalmente es algo que no debería estar pasando y tú vas a actuar como no la viste. You're going to turn a blind eye. Turn a blind eye. And obviously, I'm not going to turn a blind eye. And obviously, I'm not going to turn a blind eye. You're going to turn a blind eye to what's happening. You're going to turn a blind eye to what's happening. Crocodile tears. Crocodile tears. Crocodile tears. Literalmente, lágrimas de cocodrilo. Pero quiere decir un hipócrita llorando como lágrimas falsas. Ya no son lágrimas verdaderas, pero son lágrimas falsas. Don't cry crocodile tears. No llores, literalmente, lágrimas falsas que no son verdaderas. Pero literalmente, no llores como lágrimas de cocodrilo, ¿ok? Crocodile, croca, crocodile tears. Unido Z al final. Crocodile tears. Crocodile tears. Crocodile tears. Crocodile tears. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Si tú quieres más lecciones ayudándote a aprender inglés más rápido conmigo, tienes varias formas de trabajar conmigo. Tengo entrenamiento 100% gratis. Tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores. Voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario. También acá por YouTube. Tenemos más de 500 videos para ayudarte a promover tu inglés, llevar tu inglés al próximo nivel. Quiero decir. También mil gracias a todos los que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y eso. Espero que estés muy bien. Hasta entonces. Chao, chao.